Muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Podría decir que no, pero... Pero sí, los partidos contra el Atleti son especiales y luego, pues, pienso que a todo futbolista le gusta jugar en San Mamés, ¿no? Es un campo que tiene algo especial, ¿no? Mucho ambiente y, bueno, muy cerrado y son partidos fuertes para futbolistas, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo tiene todo, ¿no? Además, ellos nos pasan un punto, el segundo partido tiene todos adicentes. Y tiene también cuentas pendientes, no sé, tiene dos años ya sin ganar allí, ¿no? Sí, sí, sin ganar y sin conseguir hacer un partido bueno de verdad allí, ¿no? Y ponerle las cosas difíciles y, bueno, tenemos mucha ilusión en que sea el domingo. Es un partido también de contar cuántos navarros hay y hay más este año en la Atleti que en otras zonas, ¿no? Bueno, últimamente es difícil ganarme al a la Atleti a Navarro, ¿no? Tiene unos cuantos. Por eso, pues bueno, entre entre amigos que tenemos allá, conocidos y rivalidad de club, rivalidad a tabla... Tiene todo. Los deportivos hablamos de la pasada, que si vienen aquí, que si las canteras eso soy yo, queda fuera para vosotros. Sí, para nosotros... Para nosotros son tres puntos importantísimos y ya están ahí lo que te pueda motivar, ¿no? El partido, el tema de las canteras y demás, hombre. Pues a los que somos de aquí, pues quizá nos duela un poco más, ¿no? Pero bueno... No es el tema de que eso te llegue a motivar en el momento como para... Sí que has tenido relación con algunos de los que están allá. Sí, sí. Algo así. No debía llamarnos todos los días, pero bueno, pero sí. Después de decir, ¿con quién, no? Hombre, pues... He sigo manteniendo algo de relación con... Pues con Pablo. Con David no mucha, pero bueno. David López. Pero... Bueno, ya te digo que hay otros muchos que... Que podía... Podía tener una relación de... de amistad, porque yo los conozco y sé cómo son y... Lo que pasa es que al final, pues... por la distancia... Sí. La distancia y un poco lo dejados que... Que somos más de uno, pues vamos perdiendo un poco contacto, ¿no? Pero... No es que eso. Se ha dado mucho de la mentalidad fuera. Un partido como estos que... No hace problemas antes. Daréis motivos... Que por sí, por esta rivalidad puede ser bueno para... Rompir por... En fin, el corte este... Sin ganar... Sí. Eso es lo que... Eso es lo que esperamos, ¿no? Conseguir hacer un buen partido fuera de casa ya y... Y salvar el Serie en el sentido del mejor.